Ven, oh Jesús, que viviré entre la luz. No y tu ser, Dios los daré. Siento la gloria, por Dios libre y seré. La vida del Señor, que yo recibí. Tu sea eterno amor, hermoso y placer. Diz o mi amor, Jesús, que viviré entre la luz. La gloria, que la celeste luz de Jehová. Te viverei, oh Jesús, que viviré entre la luz. No y tu ser, Dios los daré. De gloria, por Dios libre y seré. La vida del Señor, que yo recibí. La vida del Señor, que viviré entre la luz. Te viverei, oh Jesús, que viviré entre la luz. De gloria, por Dios libre y seré. Amén.